Ok, cuando van aquí a WealthGenerators.com Después que se inscribieron van aquí donde dice Login Y van a poner su usuario y contraseña Ok Y van a entrar aquí Ahora quieren ir aquí donde dice WGBusiness Donde dice Business Dashboard Ok, y aquí van a querer Ok, ir donde dice Share Y Personal Website ¿Qué quiere decir esto? Ya tienen su página hecha por la empresa Hay dos, esta y esta Solo hacen click Ok, y esta es su página web Ahora, ¿qué ocurre? Este es el vínculo de su página web Así que si copian este vínculo Ok Y Lo pego aquí Ok, este es el que pueden compartir Porque automáticamente si alguien entra aquí Y se inscribe Por ejemplo dice Quiero, soy de Estados Unidos O cualquier país Quiero hacerme un Qualified Generator Hago Agree Ok, cuando Y vamos a decir que quieren el Forex Training Y el Forex Pack Y hacen continuar Mira como ya me dice mi usuario Así que no tienes que darle tu usuario Así que esto es que puedes promocionar en Facebook O cosas así Otra cosa que puede ser Puedes ir a GoDaddy Ok Y buscar un dominio Ok, por ejemplo Alertas De Forex.com Por ejemplo Ok, y pueden comprar ese dominio Ok, que cuesta como 12 dólares Por un año Ok, que es como comprar bienes raíces en el internet Tú estás comprando esa dirección Y de ahí Vas aquí a Manage My Domain Ok Y por ejemplo aquí Tengo aquí alertas de Forex Este es uno que había comprado Ok Y puedo hacer Forward Pongo HTPS Porque este es un Seguro Ok Y lo que hago es Copio esa dirección Donde empieza el W Y le hago un Forward Con masking Es un reenvío Ok, quiere decir esto Que cuando la gente va Ahora Lo acaba de hacer Alertas de Forex.com Ok Me todavía falta un tipicito Toma un momento Ok Cuando van a alertas de Forex.com Automáticamente Los lleva Ok A la página mía También tengo por ejemplo WG alert Ok Así que voy a enseñar aquí Por ejemplo alertas de Forex Solo para enseñarle Cómo hacer el reenvío Solo copio Hago update forwarding Le voy a copiar Solo la parte Voy a quitarle el HTPS S Ok Hago edit Save Y ya queda Y esta dirección Puedo comprar Varias direcciones Por ejemplo Yo también tengo otra Que se llama WG alerts Ok Y lo tengo Redirejido A esa página Por ejemplo Si vas a WG alerts Ok Te lleva A mi página Ok Así que es una forma Porque A veces El dominio es muy largo Pero si le das A alertas de Forex O WG alerts O cualquier dominio Que sea fácil Para recordar Y lo posteas en tu Facebook Lo compartes con tus amigos Es más fácil Para que ellos Se inscriban en tu Equipo Ok Así que Éxitos Vayan a WG alerts Hoy Inscríbanse Hagan en mi equipo Ok Y van a ganar dinero Uno Con las alertas Dos Referiendo a otras Personas Mañana empieza Abril 1 Un trader Que va a estar Va a tener como De 10 a 15 alertas Por semana Y este mes También sale Robot Que vas a poder instalar Que pone Trades automático Con Wealth Generators Si quieren entrar En Wealth Generators Vayan a WG alerts O alertas De forex Punto.com Y inscríbanse En mi equipo Ok Y inscríbanse